Para evitar más contagios de la COVID-19, Lima Expressa e EasyPay se unieron para realizar un pago más seguro y rápido. Es así como Lima Expressa ofrecerá un nuevo servicio de pago en los peajes como en la vía evitamiento y línea amarilla, sin contacto o con la llamada tecnología contactless. Hemos lanzado hace una semana y ya tenemos más de 2.000 vehículos que están usando el servicio. Lo único que tiene que hacer el conductor es darse cuenta que su tarjeta de cualquier institución bancaria o financiera del Perú o del extranjero tenga el logo que está ahí que dice contactless. Si lo tiene, lo único que tiene que es llegar, mostrar su tarjeta y acercarla al dispositivo. Gracias a esta nueva modalidad, podrá utilizar su tarjeta de crédito o débito en las casetas de Lima Expressa y no tendrá que aguardar 10 segundos para el cobro, sino solo dos. No hay ningún contacto entre la persona que atiende y la persona que paga. Y básicamente lo que hemos logrado en esta alianza con Lima Expressa, el peaje más grande del Perú, tiene un flujo vehicular, como pueden ver, de 180.000 vehículos por día. Si es que usted no cuenta con esta tarjeta, puede solicitarla en la institución financiera a la que pertenezca para poder adquirir una. La concesión es hasta, tenemos 30 años más de concesión, hasta 2049. Bueno, es una concesión a largo plazo. El peaje es una solución a varios problemas al congestionamiento. Pero bueno, tenemos que pensar que la mayoría de los países tienen peajes. La necesidad de los usuarios apareció como que quien lo necesitaba era el usuario de vehículos livianos, de autos. Entonces, a medida que esto se vaya expandiendo y veamos que los camiones también empiezan a necesitar el uso o quieren el uso de tarjetas contactless, también lo podemos medirar. El sistema es muy simple. Este servicio de Lima Expresa exonera del cobro del peaje al personal médico, bomberos, policías y miembros de las Fuerzas Armadas para facilitarles el trabajo humanitario. ¿Qué tal este servicio con tarjeta? Sí, excelente. Muy bueno. Mejor, ¿no? Para evitar los contagios. Sí, claro que sí. ¿Qué opinas sobre esta nueva noticia? Sí, señorita. Está excelente la noticia. Sinceramente porque eso va a ayudar mucho para la gente. Definitivamente es una buena opción. De esta manera, usted podrá protegerse mejor y también cuidar a los suyos.